hermanas hermanos gracias por estar nuevamente con nosotros hoy hablaremos sobre el salmo 11 un salmo que aborda la confianza en dios en medio de la adversidad y la seguridad que brinda su justicia este salmo es una declaración de confianza en dios como refugio en tiempos de dificultades y persecución el salmo comienza con la pregunta cómo decís a mi alma vuela al monte como ave david reconoce que en el sello ha encontrado su refugio y que no juirá ante la amenaza de sus enemigos confía en la justicia y la santidad de dios y en que él examina los corazones de las personas david afirma que dios ama la justicia y que los justos verán su rostro esto implica que dios no abandonará a los justos y que los protegerá de la maldad de los malvados el salmo refuerza la idea de que la confianza en dios y en su justicia es la verdadera fuente de seguridad a continuación suscríbete a este canal y escuchemos este poderoso salmo salmo 11 en el señor he confiado como decís a mi alma vuela al monte cual ave porque he aquí los malos tienden el arco disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón si fueren destruidos los fundamentos queja deja ser el justo el señor está en su santo templo el señor tiene en el cielo su trono sus hoyos ven sus párpados examinan a los hijos de los hombres el señor prueba al justo pero al malo y al que ama la violencia su alma aborrece sobre los malos hará llover calamidades fuego azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos porque el señor es justo y ama la justicia el hombre recto mirará su rostro el 1 y y y y y y Gracias por ver el video.